Que bueno que yo no se acompañe, mi compadre Pibi desde la colonia Herrero, hoy que pidió permiso, lo dejaron salir, me damos un saludo a mi compadre Que bueno que viene llegando ya, de esta noche, aquí con nosotros Saludos a la delito, Jané del Servare, del Sacate, en Argentina, y antes la gente de Teca Un saludo a toda la gente, que pues ya, en esta noche se están dando cita junto con nosotros en este gran programa Pues hoy nos han invitado, y estamos contentos aquí, haciendo la música, nada más y nada menos agradeciendo a la gente De la delegación, que ya se vino a reportar con nosotros, gracias, verdad, por tomarse la atención desde manos en cuenta Y bueno, pues estamos aquí, contentos de poder saludarnos ya, en esta noche, traje 5 de parte del saludo, Pachi Y donde pues vamos a seguir adelante ya, con la gente que viene llegando, les estamos dando la base a dar las bienvenidas Y vamos a dejarnos siguiendo los clásicos de la música salsa, porque apenas estamos adentro del programa La gente viene llegando, eso se está poniendo de agastaco con los ángeles, y queremos recibir poquito a poquito Para saludar a la gente de México, sonidero de USA, Los Ángeles, California, para la DJ, hasta la que yo no se hago ni baña En esta noche, vamos a mirar A la gente del Chorrillo A la gente del Chorrillo Vamos a bailar, dice Vengan a la salsa maestra, el bruto dice Vámonos de inversión para ganar Llegó mi amigo el último mayor Llegó la organización de Cervi con nosotros Inicie, inicie El reyendo mi destino Unido a los petinos Fuiste su natal a tercer En minutos de placer Pero todo se acabó Pero todo terminó Fuiste tú la desgraciada Hoy tú eres la despreciada mujer Dona, dona, yo te quería Dona, dona, tú lo querías Dona, dona, yo lo dirías Dona, dona, ay mi María Que donatería, tú te decía Dona, dona, perdona La perdonadera, perdona Vamos a bailar, señores, donde dice Que se arrepentirá ¡Mira, no! ¡Mira, que se abraza! ¡Para Lufre, Conte, Fernando, Juanforo, Julio! ¡Para Blaca, Choco, Maribali y Elote! ¡Esta noche! ¡Bancho, pancho, pancho! ¡Ese fue la pata de la quinta de rey los ojos! ¡Pero macho de brazo! ¡Bancho, pancho, pancho! ¡Guapea de fútbol! ¡Bienvenidos al mundo mágico de la salsa! ¡Ese es la presencia del sonido macho esta noche! ¡Bancho, pancho, pancho, pancho! ¡Ese es! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Ándale! ¡El gordo arroz y los otros margeninos de las brujas del mercado! ¡Ándale! ¡Espate de la Ramos Miguel! ¡Cito 112! ¡Esta noche es tan fácil de olvidar! ¡Ese es! ¡Fácil de olvidar, tan fácil de olvidar! ¡Dancing al hino de parte de David! ¡El amor de su vida! ¡Siempre pancho de corazón! ¡Pancho, pancho, pancho! ¡Mi canalito en la punto! ¡Al famoso chiquis en mi jota! ¡Tan fácil! ¡Sonido misterioso! ¡Ese es! ¡Venga la salsa de brujo! ¡Venga la salsa! ¡Venga la salsa! ¡Mira qué sabor es! ¡Ayá! ¡Venga la salsa! ¡Venga la salsa de corazón! ¡Gayón! ¡Venga la salsa de corazón! ¡Venga la salsa de brujo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!